Inquilinos Inquilinos Porque es como una película de un ciclo Estos inclinos que llegan Sufren una serie de accidentes Y luego vienen unos nuevos inclinos Yo hago al primer inquilino que llega Donde no me va muy bien Y después ya tú les puedes contar Qué pasa Es una película de terror Que llegan dos personas A vivir a este espacio nuevo Una pareja que por una situación económica Llega a este espacio y les empiezan a pasar cosas sobrenaturales Y entonces toda la duda De dónde viene o quién es el que está provocando Estos sucesos No quiero entrar un faux pas Y citar a lo que no es pero me suena a Duplex Yo no la vi No vi Duplex Por lo tanto No te lo puedo Te voy a ser muy sincero No he visto Inquilinos, leí el guion y todo Pero también es muy emocionante para mí Estar aquí en el festival porque es la primera vez Que voy a ver la película Están cumpliendo 25 años aquí en el festival Quisiera saber para ustedes Qué representa a un peso Una presión Un agasajo Pues a mí me emocionó Yo vine aquí hace dos años Y me enamoré del público de aquí Porque siento que están muy agradecidos En que traigamos películas mexicanas Que a lo mejor a veces Aquí en Estados Unidos es difícil que estén en el cine Entonces para mí es un intercambio Bien bonito con el público Muy contento Sí, igual yo estuve también hace algunos años Presentando aquí Amor de mis amores Y bueno, también me ha tocado vivir fuera de México En Estados Unidos Y que no lleguen películas mexicanas que uno quiere ver Entonces este es un gran espacio Tanto para nosotros como para representarlo aquí en Estados Unidos Y para la gente que vive aquí Que pueda ver cine mexicano Chicos, tuve el privilegio de platicar con Eugenio Derbez Hace dos días Para lo de Overboard Y le hice una pregunta Creo que es muy válida en este justo momento Porque creo que ustedes encasillan en la misma Category Por decir así en Spanglish Son... Están derrumbando Dale, dale Tato, hermano José, mucho gusto Decía yo De que son... Están abriendo brecha Están derrumbando muros No por entrar mucho en la política Pero creo que queda Especialmente tan cercano que estamos ahorita De San Isidro Yo quisiera saber para ustedes Qué tipo de consejo le tienen a las generaciones Que vienen justo detrás Que no les tocan la carretera tan madreada Un poco pavimentada Por personas como ustedes Que vienen aquí a rifársela Quisiera saber Pero de todas maneras se topan con baches Con tropiezos Quisiera saber qué tipo de consejo Podrían tener ustedes para ellos Pues... Yo para mí en general En cualquier área En lo que sea Son las bases El estudio y la preparación Creo que eso Te da herramientas y armas Para enfrentarte a lo que sea Entonces yo... El consejo que le daría a la gente Es estar preparados y estudiados Perfecto Yo igual que Erick Pues el estudio es una base muy importante Pero sobre todo ser muy necios Muy necios y creer en lo que... En lo que estás haciendo Y seguir ese sueño Y mantener la vista fija A lo que va uno ¿No? No desviarse Y yo solo agregaría Lo que ellos acaban de decir De que... Que no necesariamente Siempre hay que respetar las reglas Que de verdad Le hagan caso a su corazón Y que... Y que busquen su pasión ¿No? Creo que la vida es muy corta Entonces que... Que no se vayan por el lugar común Que realmente Hagan lo que... Lo que quieran Perfecto chicos Compártanme en sus redes sociales Para que la gente Los encuentre con facilidad Yo estoy... Según yo en casa de todas Erick Elías Erick con CK Yo como Tato Cartas Y yo... Como me ganaron mi nombre Estoy como Luisa Rieta Guión bajo